Febo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento tras los muros, sordo ruido, oírse dejas de corceles y de acero son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo el clarín, el tridente sonó y la voz del rajefe a la que ordenó avanza el enemigo a paso retoblado al viento desplegado su rojo pabellón y nuestros ganaderos, aliados de la gloria inscriben en la historia su página mejor inscriben en la historia su página mejor Cabral, soldado heroico cubriéndose de gloria mal precio a la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal y allí salvó su arrojo, la niva y el pan naciente de medio continente, honor, honor real Cabral Cabral, soldado heroico cubriéndose de gloria cual precio a la victoria, su vida rinde haciéndose inmortal y allí salvó su arrojo, la niva y el pan naciente de medio continente, honor, honor al gran Cabral Cabral